Muy buenos días a todos. Paul, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de ICARE. Alcalde, muy buenos días. Delegada, muy buenos días. Senador, diputada, público en general, dirigente, representante de las compañías, muchas gracias por estar acá y por permitirnos a nuestra compañía hacer una presentación de la razón, de la por qué estamos en vivo vivo, en la provincia, en la comuna de Los Ángeles, la más bonita y la provincia más bonita del país. No lo dijo Nicolás, lo quiero mencionar porque igual es importante. En el panel donde más tarde va a estar, por supuesto, Nicolás, Diego y yo, vamos a ser tres hombres. Inicialmente iba a estar Analia Rojas, que es la presidenta o la directora de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Y a última hora se bajó. Así que quiero partir pidiendo las disculpas a las mujeres presentes, a las mujeres que nos están acompañando por streaming, porque a título personal y a nombre de mi compañía, estamos muy comprometidos con la inclusión de las mujeres en cargos directivos, en cargos de alta importancia. Y esperemos que ojalá no vuelva a pasar que estén ausentes en un panel y que seamos solo hombres trabajadores. Y estamos así de comprometidos en Engie con la relevancia de las mujeres en cargos directivos, que nuestra country manager, Rosaline Correntian, es mujer. Nuestra líder del grupo Engie a nivel mundial, Catherine McGregor, es mujer. Por lo cual es algo que estamos ya llevando en el ADN de nuestra compañía. La presentación tiene cuatro tiempos, más o menos 15 minutos cada uno. No, mentira, estaba asustando ahí a la productora. Vamos a hacer una presentación bastante rápida. Nuestro propósito, actuar para acelerar la transición a un mundo carbono neutral a través de la reducción del consumo de energía, soluciones amigables con el medio ambiente. Reúne, por supuesto, a la empresa, sus colaboradores, sus clientes, sus accionistas y concilia el rendimiento económico con un impacto positivo en las personas y el planeta. Como dijo Paul, la importancia de poner al centro a las personas. Endy en Chile. Como ven en el mapa, nuestra concentración de operaciones está bien marcada en el norte. Por lo cual siempre tratamos de aprovechar este tipo de instancias en otras regiones del país para poder mostrar lo que estamos haciendo en materia de descarbonización. Somos el cuarto operador en el mercado de generación energética con 2,6 gigawatts de potencia instalada, 900 megawatts de ellos renovables. También somos el tercer operador en transmisión, en el segmento de transmisión. Casi 3.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Somos quienes construimos y operamos la infraestructura que permitió conectar el sistema eléctrico del norte grande con el sistema interconectado central. Poseemos dos puertos situados en la región de Antofagasta, más de 1.000 kilómetros de redes de transporte de gas natural. Y estamos presentes desde Arica a Chiloé, desde la central Chapiquiña en la Comunia Putre, región de Arica y Parinacota, hasta la isla de Chiloé, a lo largo de todo el sistema eléctrico nacional. Y estamos compuestos por más de 1.000 colaboradoras y colaboradores. Algo de cifras, 2018, voy a correr un poco para que se vea bien la torta. En oscuro, un 58% de generación a carbón. Y un tímido, para no decir marginal, 1% de energía renovable. 2018, 33% gas, 8% diésel, carbón, emisiones, cambio climático, todas las consecuencias que estamos viviendo. El 2023, cerramos, aumentando nuestra capacidad instalada a 2,5 gigawatts, donde ese 1% llegó a un 31% de energías renovables. Ese 58% de carbón bajó un 42% y también bajó algo el gas en porcentaje. ¿Y a qué aspiramos al 2026? 59% de energías renovables. Del 2018, 58% a carbón a un 59% del 2026 en energías renovables. 0% carbón. Por supuesto, el gas acompañando la transición energética, algo de diésel y otras fuentes. En menos de 10 años, perdón, el autobombo. En menos de 10 años, estamos pasando a invertir absolutamente nuestra forma de generar energía como compañía en el país. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Con este plan de transformación. Ese es el desarme de una central a carbón en la comuna de Tocopilla, en la foto. Esto partió en el 2018, anunciando nuestro plan de descarbonización, sumándonos al desafío también conversado con el gobierno de Chile. Ahí está firmando el presidente Piñera y la ministra Susana Jiménez. Anunciamos, como les dije, nuestro plan de transformación, acompañado, por supuesto, de un plan de inversiones para el desarrollo de proyectos renovables de más de mil millones de dólares. En 2019, concretamos el primer cierre de las dos unidades a carbón del 4 de Tocopilla. También iniciamos la compra de dos parques fotovoltaicos en el norte. Y partimos después con la construcción del Parque Eólico Calama. 2020, un año de construcción. Se sumó también la construcción de otros parques fotovoltaicos, Capricornio y Tamaya. El 2021 parte con la puesta al servicio comercial del Parque Eólico Calama. El anuncio también de iniciar la construcción de sistemas de almacenamiento. Dado, como dijo Nicolás, la importancia de la transmisión. Bueno, las empresas de generación también estamos innovando en temas de almacenamiento porque la cantidad de energía renovable que se está botando en el sistema es impresionante. Y me paso al 2022 con un hito fundamental para la compañía, que es el cierre. Ahí está el presidente Boric con nuestra CEO Rosalín Corentién. Y el encargado de planta de Tocopilla. Hicimos el cierre de las últimas dos centrales que operaban a carbón en Tocopilla. Tocopilla, 100 años generando energía eléctrica a carbón. Tocopilla entregaba energía eléctrica a Chukicamata antes que Tocopilla mismo tuviera energía. Ese es el nivel de importancia de la generación a carbón en esa zona. Y lo hicimos de una forma marcando un hito en la colaboración pública o privada en esto que denominamos un plan de transición justa. Lo que tiene asociado la generación a carbón es una cantidad importante de empleos. A diferencia de los proyectos renovables que la construcción es la que lleva mucha mano de obra. La operación misma de este tipo de proyectos es muy baja, muy distinto a lo que es un proyecto de carbón. El 2022 continúa también con el hito importante que es la adquisición del Parque Eólico San Pedro en Chiloé. Esto que nos permite estar desde Arica hasta Chiloé con nuestra presencia. Y también continuamos acelerando y prometiendo lo que esperamos cumplir, otros 1.000 megawatts de energías renovables. En algo que estamos ahora involucrados en el 2023 y 2024, con la construcción del Parque Eólico Lomas de Taltal, la región de Antofagasta, el sistema de almacenamiento VES-Coya, que es uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica. Así que nuestra transformación para llegar a los números que vimos anteriormente se basa en todo esto. Este gráfico que trata un poco de consolidar todo lo que les mencionaba. En verde los proyectos, en amarillo, como se han ido sumando en el portafolio. En amarillo los solares, un adhidro de un tamaño marginal. Y abajo a la derecha los sistemas de almacenamiento. Y además, 600 megawatts en proceso de desarrollo. Y ese cuadrito en verde es lo que nos tiene aquí en la región del Bio Bio, con un parque eólico actualmente en la zona ambiental. Y también la zona centro-sur, aquí al lado de la región de Ñuble, con dos proyectos también eólicos. ¿Y pasar de energías renovables significa que nuestra compañía ahora es sostenible? No. Eso no quiere decir absolutamente nada. Por eso la importancia para nuestra compañía es que esta estrategia de descarbonización, de transformación, esté fuertemente anclada con los principios ESG, que vienen de, me imagino ya lo saben, del inglés, medio ambiente, lo social y la gobernanza. Entonces, al centro tenemos nuestra meta de carbono-neutralidad como grupo al 2045. Carbono-neutralidad, salir del carbón en Chile al 2025, diciembre del 2025, no queda nada. Y construida la estrategia en cuatro pilares. Las personas, el planeta, una gobernanza y, por supuesto, una performance que le agregue valor a lo que hacemos como compañía. Algunos datos a nivel de pilar de personas. El 27% de las posiciones del management, de cargos directivos, están siendo cubiertas con mujeres actualmente en la compañía. Respecto a la seguridad y la salud, para nosotros también es un tema muy importante en ENGIE. Cero accidentes con tiempo perdido a nivel nacional. Y también apalancado a nuestro proceso de descentralización. Un duplicar el aporte a las comunidades, alcanzando 1,2 millones de dólares el año 2023, con casi 190 iniciativas. Y el último punto en el pilar de personas, el sistema de evaluación de proveedores con criterio ESG. Quizás algunos de ustedes están representando, son proveedores de empresas más grandes. Bueno, también es lo que se les viene, no solo a las grandes empresas, sino también a ustedes. Nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento a nuestros proveedores. No es que queden de la noche a la mañana fuera de nuestros procesos de adquisición, por supuesto que no, no es la política, es todo lo contrario. Es como también nosotros influimos en que nuestros proveedores vayan adoptando estos criterios y vayamos transformando la economía completa. Respecto a nivel planeta de nuestro pilar, la disminución de un 43% de las toneladas equivalentes de CO2 respecto al año 2023, perdón, del 2023 respecto al año 2022, más de un 30% de capacidad entre las energías renovables, como les mencionaba en la presentación, más de 400 megawatts de cierre de centrales a carbón y incorporación de planes de biodiversidad en unidades renovables. A nivel de performance, suscribimos un financiamiento verde con el Banco Mundial, con el IFC, por 400 millones de dólares. Volvimos a importar gas a firme desde Argentina y iniciamos la operación comercial de Tamalo ahí, no es el parque fotovoltaico Coya, es el sistema de almacenamiento Coya, como les decía, uno de los más grandes a nivel de Sudamérica. Y en temas de gobernanza, lanzamos un nuevo sistema de denuncias. Tenemos que acercar los canales de comunicación a nuestras comunidades, a nuestros proveedores, para que nos demos cuenta de las cosas que no se están haciendo bien en terreno, cómo podemos seguir mejorando día a día. Obtuvimos una certificación SET, que es Sustainable Energy Transition, que otorga el grupo, y pusimos en mancha el primer comité de debida diligencia en nuestro proceso, además de obtener una medalla de oro en una evaluación de sostenibilidad de EcoBuddies. Hay algunos indicadores respecto a algunos de estos puntos. Mitigación del cambio climático. Nuestras metas en 2023 eran menos de 4,1 millones de toneladas. Llegamos a 1,4. Sobrecumplimos fuertemente. El porcentaje de energías renovables, la importancia de la diversidad de género en el grupo. Tenemos como grupo a nivel mundial, al 2030, un 40% de posiciones directivas a ocupar por mujeres. En una industria masculinizada, como es la de generación de energía, es un desafío bastante importante. Y el tema de salud y seguridad, como les dije, que era también algo muy importante para nosotros. Para ir cerrando, algo muy importante que nos llena de orgullo es que somos la primera empresa en suscribir un crédito con el Banco Mundial para la generación de proyectos renovables y de almacenamiento que está asociado y vinculado al tema de sostenibilidad de energía. Somos la primera empresa de energía en tener un crédito asociado a nuestra performance, no del negocio propiamente tal, sino a nuestros indicadores sociales. Así que una muy buena noticia que, como dije, nos llena de orgullo. El plan de transición justa respecto a la salida del carbón, con tres ejes estratégicos muy importantes, empleo de capacidades, desarrollo territorial, gestión ambiental y desarme. Y aquí, más que hablar de las líneas de acción, la importancia de la colaboración público-privada. Si no, no hubiese sido posible el lugar. Me queda la última y cerramos, no te preocupes. Y, por supuesto, tenemos a nivel compromisos corporativos, certificaciones que nos están constantemente midiendo en cómo lo estamos haciendo y, por supuesto, que queremos seguir mejorando. Ahora sí, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.